Aries, vamos a ver en estos momentos qué tenéis que saber de los arcángeles. Ya sabéis que ellos sobre todo, pues, posiblemente, pues, os dirán qué tenéis que saber en estos momentos. Ya sabéis que cuando abráis el mensaje, estos mensajes, pues, no tienen, como digo yo, caducidad. Puede ser que más adelante, si ahora no, sobre todo no tiene que ver nada con vosotros o vosotras, pues, posiblemente más adelante lo sabráis y sintáis, pues, que sí, que sí tiene que ver el mensaje con vosotros o vosotras. Bueno, estáis en un momento, sobre todo, porque éste es, digamos, una mujer de la tercera juventud, tanto si sois vosotras o la persona que esté junto a vosotros en estos momentos, en vuestras vidas. Y también, digamos, que quizás es lo que os preocupa también en estos momentos. Aquí os están diciendo, sobre todo, el arcángel Rafael, que lo sana a todos, que sigáis a vuestro corazón. El gran amor que sentís por el hogar, por vuestra familia. Y, sobre todo, estáis percibiendo mucha información a través de lo que es lo psíquico. Que os fiéis, sobre todo, de esos mensajes. También puede ser, a veces me representa también, pues, a una madre, a una abuela, que son sanadoras también en vuestras vidas, digamos, con el cariño, con el amor. O también podéis ser vosotras, hacia vuestros hijos, en el hogar. Donde sois personas muy comprensivas, generosas y amables, sobre todo. Y, sobre todo, pues, que tenéis una intuición, sobre todo, en estos momentos, por la cual os debéis de dejar de guiar, sobre todo. Ya que os va a seguir el corazón, sobre todo. Os va a guiar bien. Bueno, os tenéis que liberar del pasado. Digamos que estáis en un momento. ¿Qué es lo que nos deja avanzar hacia adelante? Esta situación, sobre todo la situación que os estoy viviendo, os va a hacer también, digamos, pues, ver con claridad también muchas cosas de vuestro entorno también. Y que el tiempo cura todas las heridas. Digamos que estáis aún, tenéis muy presente lo que es el pasado, muchas vivencias. Por eso aquí también os dice también que sigáis vuestro corazón. Porque quizás tenéis anhelos o queréis hacer también cambios en vuestras vidas también. Pero, digamos, que seguís ahí un poco anclados en el pasado. Y eso, pues, digamos, que tampoco os deja mucha opción de abrir vuestro corazón en estos momentos, pues, a lo que puede ser a cambios o alguna relación sentimental. Pero tenéis que tener claro que, sobre todo, el tiempo, pues, cura todas las heridas. Sobre todo, pues, las heridas de lo que es también en lo sentimental, digamos. En el arcángel Rafael es una manera de sanar también. Estáis en un momento donde tenéis que seguir teniendo fe en aquello que estáis emprendiendo en estos momentos. Que escuchéis a vuestro corazón, sobre todo, que es lo que queréis en vuestras vidas. Y que realicéis actividades con las que disfrutéis. Sobre todo, que os sintáis bien en estos momentos. Pero sobre todo, que tengáis fe en estos momentos. Sobre todo en aquellos cambios que queráis hacer. Que sigáis vuestro corazón. Y es en lo sentimental, en lo que queréis hacer cambios en vuestras vidas. Porque aquí, digamos, que se ve muy reflejado. Dos corazones, sobre todo, dedicados a crear vida. Sobre todo, si tenéis pareja ya también. A crear vida maravillosa en vuestro entorno. Con lo que es en el hogar, con la familia. Donde sentís que sois como almas gemelas. Que os conectéis en muchas cosas. En lo interior, que os comprendéis. Que con una mirada, pues, os entendéis perfectamente. Todo lo que pensáis el uno del otro. Que no perdáis la confianza en los seres queridos. Sobre todo, en vuestro entorno familiar. Pero también lo que es en el amor, en lo sentimental. El arcángel Rafael, pues, sigue sanando sobre todo ese corazón. Aquí lo dice, que escuchéis a vuestro corazón. Pero también está sanando vuestro corazón. Como dice aquí, del tiempo que cura todas las heridas. Y aquí, pues, tanto si tenéis pareja como si no la tenéis. Pues te sientes en un momento que también os sentís conectados con alguna persona en especial. Y también, digamos, que tenéis que mirar otras posibilidades o cómo hacerlo. Porque aquí el arcángel Rafael se ve muy marcado en esta lectura. De sanando sobre todo vuestros corazones. Sobre todo para buscar la magia de la vida. Y ser conscientes de vuestras propias emociones. Es una manera de deciros también que el arcángel Rafael está sanando vuestras emociones. Pero que también os dejéis guiar por ellas también. Que dejéis llevaros también un poco. Porque digamos que aquí se ve muy reflejado lo sentimental también. Y liberaros de ese pasado sobre todo. Pues posiblemente para muchos de vosotros o vosotras. Para poder también dejar entrar una relación a vuestras vidas. Con la cual os sentís muy conectados o conectadas. Pero tampoco digamos que aclaráis esas emociones también. Que busquéis qué sentido o qué magia tiene en vosotros o vosotras la vida. Qué es lo que queréis realmente. Sobre todo es una manera de deciros también el arcángel Rafael. Gracias mis hermosos arcángeles por este mensaje.